Hola Vengadores, bienvenidos a la venganza de los Electroalces P.O.B. La venganza de los Electroalces P.O.B. La heroína más fuerte del equipo de los 7 a primera vista podría ser una copia de la heroína más poderosa de todo el universo de DC Comics, Wonder Woman. Pero ambas tienen una historia muy diferente y el camino por el que están llevando a Queen Maeve dentro de la serie en The Voice resulta bastante interesante. Y por eso en este video te traemos quién es en realidad Queen Maeve. Pero antes de continuar, debo advertirte que este video puede contener spoilers de los cómics y de la serie de The Voice de Amazon Prime. Así que si aún no has visto la serie y no quieres enterarte de datos importantes, te recomiendo que veas después este video. Y recuerda que tenemos una lista de reproducción con videos donde explicamos la historia de todos los personajes de The Voice. Ya hemos hablado de la serie de The Voice y claramente se ha esforzado mucho no solo en traernos una visión más realista de este universo de superhéroes, claro, realista y llena de gore, pero otra cosa es cómo han tomado los problemas actuales y los han acoplado a su trama. Con los problemas de la sociedad moderna es muy fácil que nos sintamos identificados por el racismo, la discriminación, el capitalismo brutal, el abuso de poder y claro, el mostrarnos mayor representación en la pantalla. Esta última característica parece que es uno de los enfoques extras que se le dio a Maeve en la pantalla. No solo por ser una heroína fuerte, sino porque es parte de la comunidad LGBT, que gracias a un poco de la burla por cómo toman esta parte de la compañía The Vote, es una sátira a cómo las grandes compañías y estudios del entretenimiento creen que tienen que tener toda esta inclusión y tener mayor representación en sus historias, llevándola de una forma que podríamos decirlo una representación de cartón. Tanto el cómic como en la serie conocemos a esta heroína como una de las más poderosas dentro del equipo de los siete. En cuanto a su historia de origen, que esta solo se menciona en las páginas de los cómics, es esta historia que Vote les inventó a todos sus héroes para hacerlos sonar más impactantes, porque solo hablar de que fueron niños normales con superpoderes no ayuda a vender la fantasía de los superhéroes en este universo. Vote presenta a Queen Maeve como la emperatriz del inframundo, cosa que se escucha súper interesante, pero que claramente está muy alejada de la realidad, y de hecho es un dato que no solo es incluido muy poco dentro de los cómics, sino que hemos visto cómo la serie no tomó nada de estas historias. Pero en el caso de Queen Maeve, que frecuentemente es comparada con Wonder Woman, es curioso cómo el origen fueron por cosas distintas. Puede que ambas compartan un linaje, pero sabemos que el de Maeve es completamente fabricado, no tiene un título real, y aunque Maeve es un antiguo nombre irlandés, hubo una reina Maeve en la historia de Irlanda, y Wonder Woman sí es una verdadera princesa amazónica. El verdadero origen de Maeve, como el resto de los miembros de los siete, es que fue un bebé con el que experimentó la compañía, y que se le administró grandes dosis de compuesto B, y fue con esto que se le desarrollaron sus poderes. La reina Maeve tiene grandes superpoderes, incluida la fuerza, la agilidad y los reflejos sobre humanos, sin embargo la Queen Maeve de la serie solo puede saltar, porque no cuenta con la habilidad de volar, cosa que hemos visto como la ha dejado en aprietos, porque depende de otros de sus compañeros, como Homelander, para poder volar. También tiene grandes habilidades en los combates cuerpo a cuerpo, porque tiene grandes capacidades en artes marciales. En los cómics Maeve es representada como un personaje altamente depresivo, ella constantemente abusa del alcohol, de los cigarros y de las drogas, además de que es mostrada como un personaje promiscuo, porque nos la muestran como suele tener diferentes compañeros sexuales todo el tiempo, pero estos son siempre hombres, aclarando que la idea de una Maeve lesbiana o bisexual proviene propiamente de la serie y está ejecutada de una increíble manera, pero para la prensa y el resto del mundo, Maeve es la segunda super más fuerte del equipo después de Homelander, y claro tomando en cuenta que el público en general no conoce lo poderoso que es Black Noir, porque el super siempre prefiere trabajar con bajo perfil, pero este lugar le da a Maeve una cierta reputación y un aparente respeto por los otros miembros, pero en otras historias ya hemos visto la basura de personas que son, porque en el caso de Maeve, Homelander la engaña para tener relaciones con Black Noir y le toma fotografías con las que después la chantajeó, y la razón del chantaje la verdad es que solo lo hizo para torturarla a ella, ya ven que esta clase de abuso entre los miembros de los 7 no es ninguna novedad. Con Starlight no fue la primera vez que sucedió y que la empresa lo permitiera asever el poco interés que tenían de evitar estas prácticas. Homelander terminó por distribuir las fotos de Maeve que terminaron por salir a la luz para el resto del público, una clara comparación con lo que sucede muy frecuentemente a muchas celebridades que terminan siendo chantajeadas por este tipo de imágenes. Este asalto a Maeve no lo hemos visto en la serie, por lo menos no que nos hayan revelado, sabemos que Maeve le tiene una especie de miedo a Homelander, pero más allá de lo grande y poderoso que es, no ha habido una razón más específica de este miedo que Maeve le llegó a revelar a Elena, quizá ahora que está tratando de chantajearlo, Homelander podría terminar por ponerle alguna trampa y que apenas estamos por ver la causa y depresión de esta heroína. En los cómics cuando Maeve descubre que las fotos ya fueron filtradas, busca ayuda y consuelo en The Legend, un curioso personaje que podrías definirlo como el Stan Lee the Boat, porque es un ex escritor de cómics y es el hombre que conoce todos los secretos sucios que los super tienen. Los cómics son la versión oficial que ve el público sobre los super, es decir, la manera de contar sus hazañas, las cuales se supone que son reales, pero que claramente sabemos que son igual de ficticias que los cómics que nosotros leemos. The Legend está asociado con The Butcher, y es gracias a su vasto conocimiento que The Legend puede proporcionar a Butcher y a The Voice, que realmente los ayuda cuando llega el momento de chantajear a los super. La conexión que tiene este personaje con Maeve es que The Legend, quien presenta a Maeve a The Voice, es ella quien empieza a trabajar como una especie de topo dentro de los siete. Además de uno de los super favoritos de The Legend, resulta ser Queen Maeve, razón por la cual comienzan una relación y de la cual tienen un hijo, pero que termina siendo un super bastante mediocre que fue asesinado por Huey. Pero gracias a su trabajo como espía para Butcher y Mallory, es que ella logra infiltrar grabaciones de video y audios dentro de las instalaciones de los siete, además de hacerles llegar de manera constante información vital de los siete. Y aunque parezca a simple vista que Maeve siempre está alcohólica y depresiva, de hecho era una heroína que quería realmente salvar al mundo. Lo cierto es que tuvo un episodio de quiebre, algo similar que ya vimos en la pantalla, razón por la cual nos hace pensar que esta versión de Maeve será algo que está por desarrollarse más paulatinamente en la serie. Nos referimos a los eventos del 11 de septiembre, que para quienes no hayan visto nuestros otros videos de The Voice, quizá no sepan la verdad de esta historia. En los cómics se supone que también sucedió este ataque terrorista, donde secuestraron aviones de civiles y uno de estos aviones pudo ser rastreado por las fuerzas aéreas, pero por las influencias de Boat y por la necesidad de darle a sus héroes un momento de fama, le asignaron esta misión a los siete. Pero obviamente las cosas no salen como se esperaba, y menos cuando mandan a un grupo de personas que no sabe cómo salvar vidas. Desde que llegan a donde está el avión, muy similar a lo que vemos en la serie con Homelander y Maeve, terminan fallando la misión y Homelander solo se burla de que no puede salvar a las víctimas, por lo que termina huyendo. Queen Maeve termina tratando de huir de entre la multitud desesperada y saltando por la parte de atrás del avión. Este incidente marca terriblemente a Maeve y es a partir de este momento que deja de tratar de fingir que es una heroína y termina por caer en una depresión, algo que como mencionamos podría estar por sucederle a Queen Maeve dentro de la serie. Quizá aún no logra caer en la cuenta de las implicaciones de este incidente, pero que Elena haya terminado con ella por este momento a pesar de que, sinceramente, Elena, Maeve no tenía mucho más que hacer porque ella en esta serie no puede volar y claro, trató de ayudar a las víctimas. Quizá de lo único que es culpable es de haberse quedado callada, como muchas otras cosas, que sabemos que ha preferido guardar en silencio. La historia de Maeve en los cómics progresa sin mucho cambio, con ella completamente en depresión, pero poco a poco comienza a desarrollar una relación de amistad con Starlight, a pesar de que Maeve fue completamente indiferente con la chica recién llegada cuando sufrió del abuso por parte de los miembros de los siete. Conforme progresaron las cosas y al darse cuenta de toda la basura que hay dentro de este equipo, ellas se encuentran en la otra un poco de apoyo. Quizá esto tenga que ver porque Maeve termina por sentir un poco de lástima y empatía por todo lo que le toca sufrir a la chica. Al final de cómic, cuando Homelander comienza a volverse mentalmente inestable, comienza a fijarse en Starlight, razón por la cual Maeve termina defendiéndola. Y con este momento que lucha contra Homelander, pero a pesar de sus buenas intenciones, Homelander termina por decapitarla. Es un momento triste porque al final hace todo lo que puede por volver a ser una heroína y por poder salvar a Starlight. Pero, como les pasa a los héroes, no siempre se consigue salir victorioso de los cómics. A pesar de la diferencia que parece obvia con los personajes del cómic y de la serie, parece que este evento ya lo vimos en la serie en el séptimo episodio porque es gracias a Queen Maeve que Starlight consigue escapar, lucha contra uno de los siete y seguramente esto le traerá severas consecuencias a Maeve que prefiere quedarse. Al igual que Starlight, realmente nos parece que el personaje de Maeve será desarrollado mucho mejor y tendrá una connotación mucho más profunda y ha resultado increíble ver cómo Boat representa el empoderamiento femenino con una escena en su película con sus tres heroínas en una misma toma. Algo que es una clara burla a lo exagerado que fue Marvel en su momento. También la manera como Boat ha tratado de explotar sus preferencias únicamente a base de mostrar el mismo cliché de siempre. Maeve es poderosa y la vimos como parecía que tenía intenciones de salvar al mundo más lejos de los reflectores. Trabajar de espía con Butcher y The Voice podría ser su siguiente paso, pero tendremos que esperar a ver dónde lleva la serie a esta heroína. Pero de igual manera, si te interesa conocer quién es en realidad Billy Butcher te lo dejaremos aquí en las pantallas finales junto con otros videos. Y como siempre acabas de ver la venganza de los electroalces pop lo que te hace a ti un vengador. So say we all.